Dos nuevos episodios de violencia estremecen a usuarios del Metro, Rosarina. Así es, Alejandro, y por eso las autoridades están informando de dos hombres heridos, uno en una estación de El Bronx, el otro en otra estación de Queens, mientras las autoridades están buscando a los sospechosos. Vamos en vivo con Gilbert Vega. Gilbert, ¿qué dicen los usuarios ante estos nuevos hechos violentos? Alejandro, Rosarina, pues hay preocupación de todas maneras, pese a que las autoridades han reportado un descenso en las tasas de criminalidad en el sistema de transporte. Las víctimas de los dos más recientes incidentes se encuentran en condición estable. El primer incidente fue reportado el miércoles a las 10 y 50 de la noche en la estación de la calle 167 y West Concourse, en El Bronx. Según la policía, un hombre de 51 años que viajaba en el tren 4 hacia el sur confrontó a dos hombres que estaban intentando revisar su mochila. Tras la confrontación, los hombres se apartaron de la víctima, pero luego regresaron y le cortaron la cara y se bajaron del tren en esa misma estación. La víctima se bajó en la estación siguiente de la calle 149 y reportó el hecho. Los servicios de emergencia lo llevaron al hospital Lincoln, donde recibió atención y se encuentra en condición estable. Me hago a un lado y se viene contra mí, yo ignoro, porque yo voy a tener que pelear con eso y no es para mí, ¿sabes? Por el ataque de El Bronx, la policía está buscando a dos sospechosos, uno de 20 años vestido con camisa blanca, pantalones cortos negros y pelo rizado, y otro de 20 años con gorro y camisa negra. Se preocupa uno porque uno transita siempre y no se sabe qué tipo de persona uno se va a encontrar en las calles. El segundo hecho separado fue reportado antes de la medianoche en la plataforma de la estación del tren A en la calle 111 y la avenida Greenwood en Queens. Un hombre de 58 años sufrió cortes en el brazo y en la frente después de enfrentarse a dos sospechosos por razones que se desconocen. Los atacantes que vestían chaquetas y tapabocas negras huyeron sin llevarse nada mientras que la víctima acudió al Hospital Jamaica, donde se reportó en condición estable. Esto está tremendo, aquí hay que buscar una solución rápida, porque ya uno no está confiando en estos transportes. Y yo siempre estoy cogiendo el tren por la mañana y por la noche, y eso me da miedo. Pese a estos incidentes, el presidente de la MTA aseguró el miércoles que la seguridad ha aumentado en el sistema de transporte. Los primeros seis meses de 2024, el sistema de transporte ha visto el número más bajo de delitos graves por día desde el 2010, aseguró el presidente de la MTA. Y dicen las autoridades, hay una disminución del 7% de tasa de criminalidad con respecto al año 2023, y también asegura el presidente de la MTA, la gente está usando más el metro y el sistema de transporte porque se siente más segura. Estamos en vivo desde Quincy, Gilbert Vega, Noticiero 47, Telemundo. Gilbert, muchas gracias por ese informe.